RICARDO Ay, no te odio Digo, te quiero RICARDO Pero no se, porque te odio No se, te con dios Supuestamente En momentos te odio, en momentos te amo No se, en fin acabo que eres RICARDITO Pero creo que es mas amor Si, gracias Macarita No ha decorado su ropa No siguele con la copa Bueno, creo que se pone asi Es una mentira tipica de mi papá Yo no Harta gente en general Estoy con un chumpit hermoso Tengo que estar a esta cita con la doctora Doctora, es de Sandy Lectura dinamica, es para vos doctora Si algún video ves esto Doctora, doctora, voy a estar 6 en punto Digo, 5 en punto es mi horario Asi que voy a estar En punto Ricardo Si no estas a las 6 en Digo, 5 en punto Hasta el maestro maurico no te digo 6 Porque todo siempre digo 6 Y todo sudado y cochino Y no estas Le voy a llamar a tu mamá Y si, y... No te voy a dejar pasar Y vas a gastar tu platita en vano De pasaje por venir aqui Que yo no te enseño nada Y que... Que un platita en vano Uuuu Lo prometo, es seguro Cin... El día siguiente es 5 Y cuarto Doctora, abrime la puerta Abreme Doctora, abre una manifestacion Es 5 y cuarto, perdon 15 minutitos que cuesta Por favor, doctora Pague mucho No, doctora Estudié mucho de lectura dinamica de Celdi Esa es doctora Dalia Doctora Dalia Doctora Dalia ¡Ricardito! No te voy a dejar entrar Asi que vuelve a tu casa Y mañana nos vemos 5 en punto Si no... Cagaste Digo... No entres Doctora, estaba media hora esperando aqui Bueno, mañana Pero este es 5 en punto 5 y 5, doctora Por favor Ya, pero que sea 5 y 5 Si no, no entras 5 y 5 Mañana Al día siguiente Mañana 5... 3 minutos No... Perdón 5 con... 8 minutos Doctora, por favor Por favor 5 y 8 5 y 9 Pero... El ascensor esta vez llegué a las 5 en punto Pero... 9 minutos tarde en el ascensor Doctora Por favor No... Esas son mentiras mentiras Mentira Todo es una mentira mentira En la canción inclusive Lo voy a poner aquí Y vamos con la parte final Y esta parte me encanta Mejor del mundo Todo es una mentira 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 Los ojos han leído Al final Al final Al final Todo apagará Suscríbete para que alcance mi pelotita